Las crisis han sido las grandes maestras de la humanidad. Pensemos a dos parecidas a las cuales estamos viviendo en este momento y aprendamos un poco de la historia. Pensemos en el año 1347, siglo XIV, la famosa peste negra, y al inicio del siglo XX, 1918, la gripe española. ¿Qué nos han dejado? ¿Qué hemos aprendido? En medio de tensiones sociales, de crisis, de guerras, apareció allá por el año 1347 la más letal epidemia que conocería el medioevo, la peste negra, que dejaría a su paso miseria y muerte. Así lo describe Boccaccio en su libro El Decámeron. Con tanto espanto había entrado esta tribulación en el pecho de los hombres y de las mujeres, que un hermano abandonaba al otro, y el tío al sobrino, y la hermana al hermano. Y muchas veces, la mujer a su marido. Y lo que mayor cosa es, y casi increíble, los padres y las madres evitaban visitar y atender a los hijos como si no fuesen suyos. En torno a 48 millones de personas habrían muerto directa o indirectamente, ya fuera por contagio, por abandono en el caso de ancianos y niños, o por falta de recursos básicos. Esta y otras grandes epidemias del siglo XIV contribuyeron ciertamente a favorecer algunos aspectos positivos. Por ejemplo, el desarrollo de la prevención sanitaria. La peste, entre otras cosas, contribuyó al debilitamiento del feudalismo, propició la acumulación de capitales en manos de la burguesía y proyectó sobre la sensibilidad colectiva un sentido laico de la muerte, que debilitó lo que algunos llaman el mito cristiano del paraíso, e inclinando así a los hombres al bienestar y la prosperidad terrenas. ¿Para qué pensar en el más allá, si nos queda poco tiempo acá? Hay que disfrutar la vida. El nuevo hombre que surgió de la peste exhibió además una capacidad de observación y una inclinación científica que le llevaron a mostrarse más cuidadoso con la prevención de epidemias, poniendo en marcha los primeros rudimentos de la epidemiología moderna. Podemos decir que salió un hombre transformado, con una mirada un poco distinta, una sociedad que quería componerse o recomponerse. Luego, al inicio del siglo XX, allá por el 1918 hasta el 1920, catalogada como la madre de todas las pandemias, la que aplazaría la historia como la gripe española, causó la muerte de entre 20 y 50 millones de personas alrededor del mundo. Al menos esos son los cálculos de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué pasó después? Antes había pasado la Primera Guerra Mundial del 14 al 18. ¿Después qué vino? La mayoría de las víctimas fatales fueron personas entre los 20 y los 40 años. La gran mayoría jóvenes y pobres. Y los hombres se vieron notoriamente más afectados que las mujeres. La enfermedad también fue implacable con los países más pobres. Solo para un ejemplo. Un estudio de la Universidad de Harvard estima que cerca del 0.5% de la población de entonces de Estados Unidos murió en la epidemia. Es decir, aproximadamente 550.000 personas. En cambio, en la India fallecieron 17 millones de personas debido a la enfermedad. ¿Qué generó esta gripe española? El trabajo en las mujeres. Aunque la epidemia no causó cambios radicales en la estructura social, sí fue fundamental para inclinar la balanza de género en muchos países. Para 1920, las mujeres eran el 21% de todos los empleados en el país. Y ese mismo año, en Estados Unidos, el Congreso ratificó la decimonovena enmienda de su Constitución que otorgaba el derecho al voto a las mujeres. Además, las nuevas trabajadoras se beneficiaron de los aumentos salariales que resultaron de la escasez de mano de obra. Después de esta pandemia, nacen los sistemas de salud pública. Se refuerzan muchos. Se dieron cuenta de que el sálvese quien pueda mata a todos. Pero también, inmediatamente, se la olvidó. La gripe española volvió a aparecer simplemente ahora como un recuerdo gracias a la COVID-19. Pero inmediatamente después que pasó, los diarios hablaban de la Primera Guerra Mundial, los que vinieron después de la Revolución Bolchevique, después del gran default norteamericano con la caída del dólar y de la economía, y la pandemia se olvidó. ¿Y ahora qué pasa? Tenemos el riesgo de que nos suceda igual. Y me parece que desde el punto de vista de la fe, habría que evitar dos actitudes. La primera, pensar que la pandemia ha sido solo un paréntesis entre un antes y un después. Eso significaría seguir viviendo, entre comillas, la vida como si no hubiera existido la pandemia. Eso es un mal del alma. Eso sería nefasto para la sociedad. La segunda actitud que habría que evitar es la de la desesperanza. Porque es la actitud contraria a la fe. Los cristianos creemos que la resurrección de Jesús nos da siempre motivos de esperanza. Nos recuerda que el mundo puede ser mejor. De manera práctica, ¿cómo enfrentar esta pospandemia desde la fe, desde nuestras estructuras, desde nuestros servicios? Creo que la primera indicación urgente es no olvidar lo pasado. No son solo números, son rostros, son familias, son historias que ya no están o que han cambiado. Negar la pandemia, olvidarla, es despreciar la humanidad. Me parece que es fundamental también asumir nuestra responsabilidad en este drama. No podemos seguir buscando culpables. No es suficiente con señalar a las instituciones o a la culpa de algunos desadaptados o a las vacunas que no funcionan o quizás que hay conspiración rara. Todos, en parte mayor o menor, somos responsables de este drama humano. Cuando uno no se cuida, otro sale perjudicado. Y por desgracia, como fueron en las otras pandemias, siempre los más débiles. Los mayores, los niños, los ancianos, los enfermos. Si no asumimos nuestra responsabilidad en este drama, lo único que haremos es tapar por un momento esto, hasta que vuelva a aparecer otra pandemia. Nunca aprenderemos. Por eso, la lógica del Evangelio nos invita a salir en busca de no es tiempo de esperar, ni tampoco de autoengaños, pensando que nuestros templos volverán a llenarse apenas pase esta situación del COVID, que los niños volverán al catecismo, que los jóvenes volverán a los grupos, que podremos ir a visitar a los barrios sin ningún problema. No será así. Estamos llamados a salir a buscar hermanos, ya no a esperar clientes. Eso implica estar en la situación de ellos. Ponernos en la situación de la humanidad sufriente, no con respuestas prefabricadas, sino sintonizando con la nueva situación que se ha generado. Hermanos y hermanas que han perdido seres queridos, que han vivido y viven todavía este drama de la enfermedad con dureza. Tantos nuevos desempleados y una gran mayoría de nuevos pobres. familiares, familias rotas, hijos huérfanos, viudos y viudas. Eso nos mueve a acompañar desde la cercanía, a ponernos al lado, muchas veces atrás, algunas veces al frente, pero como hermanos. Como hermanos que comparten el dolor y que viven la misma esperanza. Que la única razón que nos mueva no sea la de buscar adeptos, sino la de sentir como propio el dolor de los otros. Padecer con ellos, sentir con ellos, sufrir con ellos. Y obviamente, con el toque de la esperanza. Si los cristianos tenemos que ofrecer al mundo algo, es la esperanza, esa pasión de lo posible, esa realidad nueva que nunca cambia, que es siempre la misma porque se fundamenta en la resurrección del Señor. El mundo siempre podrá ser mejor. Aunque esta pandemia nos han revelado, la bondad humana también ha mostrado ciertamente la perversidad de la misma. Eso no puede ser un obstáculo para que nosotros no sigamos imponiendo la verdad de la esperanza. Este mundo puede y debe ser mejor. Hoy, la pastoral, la acción evangelizadora de la iglesia, tiene que llamarse esperanza. Así el mundo podrá entrar en esta nueva realidad. Ya no va a ser igual, pero tiene que ser mejor.